Buenos días mi gente, pues aquí ya todos acomodando lo que viene siendo su mesita y sus tablas, miren Miren lo más, que chulada, no es pinto, toda nuestra gente ya alistándose al millón y pasadito Ahí tenemos la casa de campaña, para los que a veces se sienten mal, ahí los pueden sentar en esa silla Así es amigos, miren, ahí anda el amigo Pachón Hola Pachón, ¿cómo andamos? ¿Ya acomodaste todo o qué? Ya tienes todo el millón, estoño, hoja, pepita y flor, ya nomás que griten y fuga Si no, falta la escuelita, falta la escuelita Ya ves que la escuelita es rutina de todos los días Ay, me asustaste Vali, a lo mejor mándales un saludo a todos los de Michoacán, mira, a Patzingán Michoacano Vale, hasta Patzingán va Estoño, hoja, pepita y flor, ya te la saben Para toda nuestra gente, trabajadora del campo, así es como nos alistamos todos los días, gracias a Dios amigos Dije si, compartan, comenten, miren nomás, ahorita vamos a enfocar para allá Vienen todos llegando, es la hora de acomodar su material, de acomodar sus mesas De ir a traer las básculas, de ir a traer este, los paraguas Y estamos por acá, por acá, para que vean los paraguas que no están aquí ya Y también modelando a medio camino Así es amigos, miren Bueno, pues que tengan un feliz viernes Gracias a Dios Se llegó el día de De que baja el águila hoy Aquí agarramos el primer chiqui aquí amigos A ver de cuánto sale Bueno, compartan, comenten Y sigan a formar videos Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún contenido de su amigo y servidor de Chiquilín Martínez Blog Ardolulu ¡Gracias!